Ando buscando un hallar, quien quiera conmigo vacila buscando, no he podido encontrar una bandida que me baile igual Y ando buscando un hallar, quien quiera conmigo vacila y buscando, no he podido encontrar una bandida que me baile igual Muévelo, 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 muévelo Muévelo Ando, ando buscando un hallár, ando, andoıtando Dale mami chuli, no perdamos la temática, déjala teórica y entremos a la práctica. Bórica, me gusta, no hay que hablar de más nada, es teórica, la malva, vamos a hacerlo sin parar y dale hasta que tu cuerpo no pueda, mientras todas las noches bailas de la higiene en viadera, movimientos suaves de cintura y de cadera, y esto es pa' que mueva, pa' que mueva y pa' que mueva, ando buscando un dañar, que quiera conmigo vacilar, buscando, no he podido encontrar una bandida que te baile igual, y ando buscando un dañar, que quiera conmigo vacilar, buscando, no he podido encontrar una bandida que te baile igual, muévelo, 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 Let's go Yeah, viste blanca baby Haciendo que la música tenga sentido Blanco y negro music Yeah, protagonista de un sueño real Let's go Let's go Let's go